Fernández Díaz Fernández Díaz Fernández Díaz ¿Qué pasó en Parajas? Martín se tortura como en la linda luna Martín se tortura como en la linda luna No soy fuerte con asesinatos Martín se tortura con asesinatos No soy un terrorista Ningún ser humano es ilegal Ningún ser humano es ilegal Las callas matan y Europa le matan Fernández Díaz asesinatos Fernández Díaz asesinatos ¡Nos vamos! ¡Mañana volveremos!